Se ve que en la Feria San Pedro disfrutaremos de espectáculos de delfines, juegos Carta Blanca, osos amaestrados, show de magia, jardín cerveza, juegos mecánicos y música grupera. Te esperamos del 14 de junio al 7 de julio en la Feria San Pedro. Por un espíritu y corregidora, asiste con tu familia. Feria patrocinada por Carta Blanca.